Fumo y dudas, humo y dudas en la casa Ya, 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 ya Fumo y dudas El humo del cigarro El humo de un cigarro de marihuana Da igual Ok Ya, ya, ya Pasan gracias, tabayá, acercar a los 30 No busco aplausos y no me digan guacho, ven, así A la primera que cierra los ojos, atenta Yo atento a los cuentos pulentos que inventan Diferente camino, la misma senda Me conocen los precisos, soy serio, me alegra Rap, inyectalo en las venas Si rapeas, si no sientes, me da vergüenza ajena Traigo odio acumulado, disfruta los pecados Te regalo los banal, mundo interesado Si me cago en algo, será en el Estado Y en las empresas, con bajos sueldos como en clavos Un clavo, no, saco otro clavo No te engañes, en el fondo solo tú te haces daño Vivo rodeado entre extraños En la noche hay diferentes anduvailes En el día eran 20 años Disfruta el rap, como compartir un brito ahí en el baño Noches de antaño, de cara a tu legado Quizás has acabado más de una vez equivocado Te crees tan perfecto, y errar es su mano He cambiado, se ha cambiado alguna mano Hace un poco tarde, van atravesados De fauces concretos, buscando, cantado, cerrado Sé que todo está a mi alcance Ya no tiro dados Hoy día enamorado de constancia Mi vida es el rap, no fue lo que busca Muchas gracias, para seguir tu camino tranquilo Yo no te obligo a que me escuche, sino a que te escuche Sino oídos, más si esto es fluido Para llenar aquellas partes Estoy perdido, no pude encontrarme Ni siquiera me motiva enfrentarme No sé nada de sus vidas Llámeme ignorante No sé nada de sus vidas Llámeme ignorante Pero nunca decir que me vendí por diamantes No creamos frases farsantes Ni política ni religión Mentiras agradables Respiro Respiro Con una melodía casi en el pecho Que me eleva y me siento satisfecho Así que no me dejas con excusas La vida es ahora, hermano Y si estás acostado, ahí se te va a pasar la vida muy rápido Levántate y lucha por lo que quieres Que nadie te diga lo contrario Que no respetas al que está arriba Y también los que viven en el barrio Somos todos iguales, pero de diferentes formas Tú sabes lo que vivo Tú sabes lo que escuchas Esto Black Pirata es el motivo Lanzarte un mensaje Directo ahí como una flecha al oído Yeah, yeah La música es toda la mujer Y me siento convencido Y sé que mis amigos también Algo más mágico Algo más místico Muéstrame tu introspección en el bajo Re, 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 respira Eso es mi consejo Respira Cuando estés triste, hermano Respira Quiero ver cómo respira esa guitarra Quiero ver cómo respira ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dando guerra para obtener la paz En la vida saca el as ¿Qué pasa hermano Mayu? Descargando de hacer el ritmo en la batería Que me trae recuerdos de melodías Que me han tratado de enfermo y de loco Por contarte lo que siempre Yo tranquilo no soy foco de objetos Estoy haciendo música Y soy mi propio epicentro Mi propio terremoto, mi propia réplica Mi propio dos en mi universo Hasta el final con mis principios Los respetos de un comienzo Contradicciones Yeah Date cuenta Que la vida es ahora Oh oh Black pirata con decora y valora Respira Respira Yeah, yeah Respira 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 ¿Qué me veo? Respira 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 ¡Suscríbete!